Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Para que entre en la mañana Bueno! Llegó! Llegó! Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Llegó la banda, como pasa, para que entre en la mañana Que no traigo yo Llego la manda Pa' que lo cose tú esta noche Que no traigo yo Llego la manda 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 Gracias.